¿Cuál es la realidad actual? En ese contexto, las redes de entrega de contenido obviamente son muy valiosas. En Latinoamérica tenemos una buena cantidad de puntos de intercambio de tráfico. Sin embargo, las CDNs no están en todos estos puntos de intercambio de tráfico, no al menos como quisiéramos. Y se ha identificado que una de las limitantes parece ser el costo. ¿A qué me refiero con costos? ¿Quién debe asumir los costos de implementar un nodo CDN en un país o la conexión de un nodo CDN a un XP? ¿Ambas partes, la CDN y el XP? ¿O solo la una parte, la que se conecta al XP? ¿Hay modelos? ¿Hay ejemplos de compartición de gastos? ¿Las partes se benefician por igual en este caso? ¿O hay alguien que se está beneficiando más, o una de las partes se está beneficiando más que la otra? ¿Qué problemas identificamos y cuáles son las necesidades que vemos? Entonces, las personas que están en este panel van a tratar de clarificar esta situación, van a darnos sus puntos de vista. Y la modalidad de hacer cada uno va a ser una presentación, luego vamos a poder participar haciendo preguntas del auditorio y cualquier inquietud que haya, pues luego cada uno volverá a intervenir. Entonces, vamos a empezar. Vamos a escuchar a Hernán Arcidiácono, quien se desempeña como director de tecnologías y operaciones de IPLAN, como miembro de CAVACE, maneja el XP de Buenos Aires, que es uno de los 17 puntos de intercambio de tráfico. Así mismo participa activamente en la guía X y que es la organización que nuclea los puntos de intercambio de tráfico de la región. Tienes que darle a enter. Así es. Te dejo con Hernán. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a Gregorio, que espero que todavía siga ahí. Además, me están llegando WhatsApp, aprovecho para mandar un saludo a mi familia, que increíblemente está mirando, me manda mensaje a mi mujer que dice que me están mirando. Así que, bueno, tengo que ver dónde está el enter, acá lo tenemos. Bueno, a ver, un poquito la presentación la voy a tratar de hacer muy rápido, sé que estamos en escasos de tiempo. Hay tres partes. Uno es plantearnos qué clase de negociación llevamos los IXPs con las redes de distribución de contenido. En segundo lugar, hablar de cuáles son los escenarios, por lo menos que nosotros desde CABASE tenemos experiencia en la manera de interconectarnos. Y en tercer lugar, bueno, qué son los costos que están involucrados. Y en todo caso, más que hablar específicamente de números, cuáles son los costos que algunas veces traen conflictos en cada uno de los modelos que ahí vemos. A ver, este slide en realidad simplemente está puesto para explicar a qué dio lugar, me parece, el panel. De alguna forma, hace unas semanas, en la lista del Foro de Interconexión Regional, desde un ISP se planteaba la problemática de que sentía que justamente los IXPs estaban asumiendo todos los costos de la interconexión de la redistribución de contenido. Y la verdad que esa es una manera de plantear esta negociación, porque en definitiva es una negociación de una forma eminentemente competitiva, donde parece que uno tuviera ganar y otro tuviera que perder. Y la verdad que en mi visión y mi experiencia en unos años llevando adelante algunos de estos acuerdos en conjunto con mis compañeros de CABASE, no veo eso. Justamente veo una manera que podemos acercarnos cooperativamente a una negociación entre las dos partes. ¿Y por qué pienso esto? Me van a disculpar que voy a poner otro dibujito más divertido. Porque de alguna forma la redistribución de contenido y los puntos de intercambio de tráfico somos esto que, por lo menos en algunos lugares de habla hispana, llamamos la media naranja, ¿no? En inglés es the better half, que es que uno encuentra en el otro el complemento perfecto. Esto aplica normalmente al amor, digamos, pero creo que también podemos hacer un paralelo acá, ¿no? ¿Y por qué esto, digamos, no? Porque las dos partes nos ofrecemos cosas muy interesantes. A ver, la red de distribución de contenido cuando llega a un punto de intercambio de tráfico encuentra la manera de estar más cerca al usuario final. Porque ofrecemos, de alguna forma, el camino más corto. También ofrecemos, como IXP, un punto de agregación de tráfico, sobre todo en muchos de nuestros países, donde los volúmenes son quizás un poquito inferiores a algunas otras partes del mundo. El IXP es un lugar que agrega tráfico y hace factible que la redistribución de contenido desembarque en ese país, en esa ciudad. Y, a ver, por último, creo que un punto de intercambio de tráfico da garantía de ser un punto neutral, ¿no? Que algunas veces los grandes carriers, en particular las incumbentes, están algunas veces, por lo menos a mi juicio, al límite. Por otra parte, ¿qué hace una CDN por un punto de intercambio de tráfico? Y la realidad es que a nuestros miembros, al resto de nuestros miembros, le mejora, sin duda, la calidad de experiencia de todos los contenidos que nos está ofreciendo. Porque los empezamos a ver muchísimo más cerca, ¿no es cierto? Por otro lado, nos trae un escalón de tráfico con el solo hecho de conectarse. Pero, además, como al acercarnos al contenido, mejora la calidad, es un círculo virtuoso en donde la gente empieza a consumir más ese contenido y el tráfico empieza a aumentar de alguna forma exponencial. Por otra parte, los costos de los miembros del punto de intercambio de tráfico también mejoran por ese poder de multiplicación que tiene el modo de funcionamiento del nodo. Y, finalmente, hace más atractivo el punto de intercambio de tráfico, ¿no? Cuando uno tiene más redistribución de contenido, hay más ISPs que se quieren conectar. Eso, a su vez, termina siendo lo más atractivo para la redistribución de contenido y así sucesivamente. Así que, a ver, de alguna manera, para concluir esta primer parte, yo veo definitivamente una manera de cooperar entre las dos partes y no de competir y pensar que nos estamos sacando unos cosas a la otra, sino que tenemos que encontrar la mejor solución para interconectarnos y estar juntos en este crecimiento. Yendo a los modelos, nosotros vemos dos modelos. Este modelo, así medio esquematizado, es el modelo clásico. La mayoría de las redes de distribución de contenido que quieren venir a nuestro IXP nos piden coubicar los equipos en nuestro sitio. Este es un modelo que nosotros tenemos en algunos casos, pero que no es escalable. Para nosotros no somos un data center. Entonces, hacemos lo que podemos, pero la realidad es que no podemos coubicar a todas las redes de distribución de contenido. El segundo modelo que vemos es el donde la red de distribución de contenido coubica su nodo en algún otro sitio, en un sitio de un tercero. Esto a priori puede parecer un poco más oneroso para la red de distribución de contenido, pero le da la posibilidad desde ese sitio de tercero conectarse a otros lugares que no son miembros del punto de intercambio de tráfico. Básicamente son los dos modelos que nosotros tenemos en la práctica, tenemos ejemplos de los dos, pero pensemos entonces en términos de qué conflictos generan desde el punto de vista de costos, que es el objetivo de este panel. Bueno, perdón, acá está el resumen de los dos modelos. Entonces, en este primer modelo, lo que tenemos marcado ahí son identificados los costos involucrados que aplican a este modelo específico. Por una parte, la infraestructura de switching, digamos en este caso representada por el puerto de conexión al switch. La energía y el espacio físico que el IXP tiene que poner para poder atender las necesidades del nodo de distribución de contenido. Bueno, después el nodo en sí mismo, el hardware, el software y el mantenimiento de ese nodo de la red de distribución de contenido. Y por último, el poder alimentar, la ingestión del contenido en ese nodo. Esos son los cuatro elementos de costos principales que aparecen. Y puestos así, con distintos colores, yo identifico con verde aquello que claramente no aparece nunca en la negociación. O sea, la red de distribución de contenido no nos pide el hardware ni nos pide que le operemos el nodo. Después, los dos puntos en amarillo son algunas veces lo que aparece en la discusión, pero no son un gran punto de conflicto. Porque normalmente el puerto es pagado por la red de distribución de contenido, como cualquier miembro del IXP. Pero bueno, algunas veces reconozco que aparece eso en la discusión. Algunas redes pretenden no pagarlo. Nosotros de alguna forma tenemos que sustentar esa infraestructura, con lo cual pretendemos que eso sea pagado por la red de distribución de contenido. La energía, si tenemos el lugar, normalmente aceptamos coubicar el nodo y no hay un costo específico por eso. Algunas veces lo asume el punto de intercambio de tráfico. Y el punto rojo es el que muchas veces genera mucho conflicto. ¿Cómo hacemos para alimentar este nodo? Que significa, en muchos casos, pagar por tránsito. Y que en algunos casos significa un escalón importante, que si bien creemos que en el largo plazo trae beneficio, pero bueno, tenemos que poder afrontar el empezar a tener un costo adicional para poder hacer la ingesta de este nodo. Cuando digo negociación cooperativa, hay soluciones a estas cosas. O sea, sin hacer nombres específicos, digamos, pero podría decirles que el costo del puerto algunas veces lo hemos visto solventado porque hemos recibido donaciones de equipo y nos ha permitido tener puertos de 10 gigas que hace unos años no teníamos. O podría decirles que en algún caso la ingesta del nodo se hace a través de un peering que directamente el proveedor tiene local en el país y entonces esos costos no existen. O sea, hay manera de ponerse a trabajar cuando uno empieza a cooperar y de hacer que las cosas pasen y que no sea realmente un conflicto. En el segundo modelo, en donde el dueño de la red de distribución de contenido decide coubicar fuera del punto de intercambio de tráfico, quizás hay más elementos de costo. Y sin repasar todo, lo que aparece básicamente es que hay un transporte ahora desde el data center donde están coubicados los equipos hasta el punto de intercambio de tráfico. Ahora, si lo miramos en la experiencia, cuáles son los puntos de conflicto, acá son mucho menos. O sea, en general cuando una red de distribución de contenido decidió desembarcar y poner el equipo en un data center externo, ya la problemática de pagar por el espacio del data center o la ingesta del nodo, francamente eso no aparece nunca arriba de la mesa. Para nosotros claramente es el modelo más sano, es el modelo que es para nosotros escalable, es el modelo que también trae menos conflicto y probablemente el más replicable. Para finalizar, bueno, de nuevo, creo que tenemos un contexto favorable para negociar cooperativamente y no pensar que uno le está sacando algo al otro, como se discutía en la lista. Tenemos, creo que bastantes casos de éxito como para poder probar que esto es así. Y existen, por lo menos desde nuestro punto de vista, de la experiencia que hace, un par de modelos, algunos con un poquito más de conflicto que el otro, pero la verdad, todos perfectamente resolubles en un modelo de cooperación. Así que esto es todo de mi parte. Gracias. Gracias, Hernán. A continuación tenemos a Alonso Bustamante. Alonso es parte del equipo de proyectos especiales en Cloudflare, una compañía dedicada a proteger y acelerar el Internet. Alonso se enfoca en la expansión de la red de Cloudflare, que actualmente cuenta con 80 puntos de presencia en 42 países. Te dejo con Alonso. Como yo además les voy a platicar, les voy a platicar desde acá abajo. Muchas gracias, Fabián, por la introducción. Hernán, por dar una excelente explicación de cómo funcionan los modelos. Me facilitaste un poquito el trabajo. Así que, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Para platicar un poquito, primero les doy una introducción acerca de Cloudflare para los que no nos conozcan. Somos una empresa que se dedica y su misión es tratar de construir y mejorar el Internet a nivel global. Somos una de las redes más grandes, viendo el equivalente 10% de las solicitudes a nivel global en el Internet. Y nos dedicamos básicamente a proteger y acelerar sitios web y aplicaciones web. Para darles una idea de nuestras escalas, al día de hoy tenemos 79 puntos de presencia en 42 países, incluyendo 5 de estos en América Latina, donde estamos ubicados en Sao Paulo, en Valparaíso, en Lima, en Medellín y Buenos Aires. Y estamos trabajando activamente para, en los siguientes seis meses o un año, posiblemente abrir Ciudad de México, Quito, otros lugares en Brasil, Panamá, Curaçao. Estas son cosas que estamos platicando y tenemos un interés muy importante en América Latina, donde queremos crecer y seguir tratando de atraer el contenido y traerlo lo más posiblemente cercano a la gente que lo está consumiendo. Desde el punto de vista de los IXPs, nosotros somos muy, muy creyentes en los IXPs. Recientemente, en los últimos par de meses, nuestro blog ha recibido bastante tráfico. Publicamos un blog que se titulaba Think Global Peer Local, en el cual llevábamos 105 IXPs, donde estamos conectados a nivel global. En América Latina estamos conectados en el PTT en Sao Paulo, estamos en Cabase y pronto esperamos estar en Quito con Don Fabián. Más recientemente, nos acabamos de conectar en Bangkok, ese fue el último que anunciamos, y la verdad es que estamos tratando de seguir los pasos de nuestro colega de Hurricane Electric, que presentó recientemente y llegarle a sus números pronto. En parte, el tema de los costos y qué costos debe asumir cada parte. Hace rato en el foro de IX, creo que fue Arturo de Google que mencionó el tema de las economías, y que hay diferentes tipos de mercados. Nosotros vemos nuestra expansión a nivel global y tenemos un tema de costos importante, y vemos diferentes tipos de mercados. Primero están los mercados que, por falta de una mejor palabra, vemos los mercados primarios, los Ámsterdam, Hong Kong, Londres, del mundo, donde ya estamos ubicados, y donde los modelos comerciales en cuestión de los IXPs son los más tradicionales. Y luego tenemos que llegar a mercados secundarios, a mercados de frontera, donde a lo mejor los niveles de tráfico no justifican el modelo económico para crecer inmediatamente, pero son lugares donde queremos estar activamente, donde queremos llegar, y tenemos conversaciones para llegar a lugares más pequeños, donde a pesar del tráfico, que a lo mejor no justifica la inversión, que podemos estar ahí, si no hoy, en los siguientes meses o en los siguientes años. En cuestión de la compartición de costos, como platico, Hernán, una de las cosas que generalmente manejamos, el modelo estándar, es donde Cloudflare está proveyendo el equipo, importándolo hasta el punto donde va a estar instalado, y donde pedimos apoyo con el tema de conectividad, con el tema de espacio y poder. Obviamente, creemos que conforme va evolucionando el mercado, tenemos que buscar soluciones más creativas, y creo que hemos buscado, somos una compañía que está muy abierta a buscar diferentes modelos de colaboración para poder compartir esos costos y para poder tratar de maneras de cómo sí llegar a los mercados donde quizá esas inversiones económicas sean un poco más complicadas. Entonces, nosotros para hacer eso, hemos visto muchos diferentes modelos, y hemos tratado de experimentar con diferentes tipos de arreglos en diferentes tipos de países, y básicamente hacer un tipo de prueba y error para ver qué funciona y qué no funciona. Tenemos algún caso que estamos ahorita a platicar, en un país donde es un modelo aceptado por los proveedores de Internet que se conectan al IXP, donde ellos pagan por el acceso a las CDNs, y es algo que estamos dispuestos a explorar. No es a lo mejor lo que quisiéramos que fuera la norma, pero en un mercado donde todos los participantes locales han aceptado ese modelo y lo aceptan como algo que ellos proponen y tienen la opción de hacerlo y no hacerlo, es algo que hemos explorado. En otros lados, quizá en el segundo modelo que estaban platicando anteriormente, donde no estamos exactamente en el data center donde está el IXP, pues hemos también tratado de trabajar con los IXP locales para ver si podemos hacer algunos tipos de arreglos no comerciales, donde a lo mejor nosotros proveemos un servicio y se nos da el espacio y el poder para tratar de buscar arreglos para conectarnos en mercados que son más pequeños. A fin de cuentas, creo que CloudFord está dispuesto a platicar y seguir creciendo esa red, y de tal manera que podemos buscar modelos creativos para compartir costos y sigan llegando y expandiendo nuestra red y trayendo el contenido de cuatro millones de sitios más cercanos a las personas que lo están utilizando. Creemos que en la pregunta de si las partes se benefician por igual, nosotros la verdad es que creemos que sí. O sea, hemos visto, hemos tenido muchas experiencias con IXP, que nos comentan que, por un lado, las CDNs ayudan a exponenciar el tráfico. Si mal no recuerdo, en un panel similar a este el año pasado, aquí en LACNIC se comentaban algunos números, donde creo que el 60% del tráfico de algunos IXP aquí en América Latina provienen del contenido de CDNs y son un factor importante para potenciar. Ahora, desde el otro lado, nosotros claramente reconocemos que hay un gran beneficio para nosotros acercando y mejorando el rendimiento a los clientes finales y ayudándonos a estar más cerca de ellos. En temas de problemas, quizá nosotros, o problemas o necesidades, necesitamos a lo mejor a veces en algunos IXPs que apenas están desarrollando, en IXPs que a lo mejor son mercados más pequeños, un poco más de apoyo para entender el mercado local, para entender el mercado de cómo podemos, a lo mejor, llegar sin tener que hacer una incorporación legal, donde tenemos que construir una entidad legal para formar parte de IXP, quizá un poco más de apertura para entidades foráneas, pero en general creo que hemos tenido bastante buenas experiencias y particularmente en América Latina tenemos mucho, mucho interés de crecer. Lo dejo ahí y ahorita pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Alonso. Un aplauso. A continuación tenemos a Milton Shihuacura. Él es director de proyectos especiales de NICBR, es ejecutivo del Comité Gestor de la Internet en Brasil y es profesor asistente de la Pontifícia Universidad Católica de Sao Paulo. Él es parte de la GUIX y nos va a hablar acerca de este tema. Lo dejo con Milton. La Internet funciona como un enorme atalho. Ella encurta la distancia entre los clientes y los fornecedores. Pero muchas veces los proveedores de acceso, en práctica, tienen dificultades en buscar los contenidos en los que sus usuarios están interesados. Y, por otro lado, las empresas que fornecen y distribuyen estos contenidos también senten dificultades en hacerlos llegar con calidad y velocidad para todos. Este video explica el proyecto OpenCDN de NICBR. O OpenCDN cria condiciones para que el contenido esté más próximo de sus usuarios. La velocidad, la resiliencia y la calidad percebida son mejores y los costos más bajos para todos. En primer lugar, vamos hablar un poco sobre las CDNs. Hoy, los principales contenidos no están disponibles apenas en un local centralizado. Están distribuidos en diversos servidores, en diversos data centers, en múltiples localidades, tanto en la estructura de quien fornece el servicio, como también dentro de las redes de los principales ISPs. Estas estructuras de distribución de contenido llamas-se CDNs, Content Delivery Networks. Algunos fornecedores de contenidos criam sus propias CDNs, pero hay también empresas especializadas en realizar esta tarefa. Las CDNs ofrecen una mejor experiencia para el usuario, reduciendo el tiempo de acceso, aumentando la velocidad, mejorando la disponibilidad y ofreciendo protección contra DDoS y otros tipos de ataques. Las CDNs son una excelente solución. La banda de internet es economizada porque los servidores de cache son capaces de multiplicarla. O sea, el contenido que es enviado para el cache, para el servidor de distribución, por la CDN, una única vez, atiende a múltiples usuarios localmente. Pero, sozillas, las no resolver el problema. Las CDNs están presentes en los principales Internet Exchanges y en las redes de los grandes proveedores de acceso. Pero tener una capilaridad ideal, llegando también a los ISPs médios y pequeños, muchas veces es inviable por causa de los costos involucrados. El acceso a los contenidos disponibles en las principales CDNs es muy importante para los internautas. Y por eso, es también muy importante para los ISPs, en particular para los pequeños y médios. Los ISPs pequeños normalmente dependen de sus links de tránsito para llegar al contenido de CDNs o van a buscarlo en un gran Internet Exchange, como o ix.br en São Paulo. Ambas las opciones generan costos altos. El OpenCDN fornece condiciones para que las CDNs instale sus servidores de cache en data centers en diferentes regiões del Brasil, conectados a los Internet Exchanges locais. Estos caches pueden ser alimentados por medio de un transporte directo al Internet Exchange de São Paulo y también via Internet. Los ISPs en estas localidades, en particular los pequeños y médios, pueden establecer acordos de peering bilateral con el OpenCDN y tener acceso a los principales contenidos. Con el OpenCDN, una única estructura de cache atende a diversos ISPs. Los diversos costos operacionais, como los costos con data center, transporte hasta el ix.br en São Paulo y acceso a Internet, son compartidos por todos, tanto por las CDNs como por los ISPs. Y justamente por serem compartidos entre mucha gente interesada, son bajos. El OpenCDN favorece el desarrollo de los Internet Exchanges locais, atraiendo cada vez más ISPs. Con más gente participando, los costos caen aún más, generando un ciclo positivo de realimentación y desenvolvimiento para Internet. Los usuarios fican felices, los ISPs fican felices y los fornecedores y distribuidores de contenido fican felices. Si usted opera una CDN o ISP y quiere participar de la iniciativa, acese el site www.http.com.ar www.opencdn.nic.br y entre en contacto con nosotros. www.opencdn.com.ar A gente tiene 25, ahora 26 Internet Exchange Points en Brasil. Entonces, geográficamente, ellos están espalhados de esta manera, siendo que São Paulo acaba concentrando 80% de este tráfego. Entonces, a idea, apesar de São Paulo entrar en un ciclo virtuoso y tener una realimentación positiva, continuar creciendo, la idea es intentar hacer que las CDN sean espalhadas para los otros Internet Exchanges en Brasil. Entonces, este es el escenario de cómo está la participación de sistemas autónomos en el punto de troca de tráfego de São Paulo. Entonces, usted tiene aquí las coloraciones, para este cinza, que son regiones en que ningún sistema autónomo de aquella región está presente en el punto de troca de tráfego de São Paulo. El azul más claro de 1 a 5, ahí usted tiene las diversas tonalidades, siendo la mayor concentración óbvia en el estado de São Paulo, siendo que 112 sistemas autónomos son solo de la ciudad de São Paulo. Y tenemos participantes de otros países. Entonces, tenemos 14 participantes, 14 sistemas autónomos que no son brasileños. Entonces, la idea de nuestro proyecto es simplemente, digamos, vamos a pegar aquellos custos que o Hernán acabó descrevendo para a gente ratear entre os participantes, ou seja, os participantes irão, digamos, contribuir no custo necessario para hospedar los servidores de cash das CDNs, la banda necesaria para poder alimentar las CDNs, ok? Y la infraestructura necesaria para a gente poder, de red, para a gente poder viabilizar esta solución. Quer dizer, que a gente se propôs a criar un sistema autónomo para o OpenCDN, e este sistema autónomo será un participante del punto de troca de tráfego. Quer dizer, que a gente está com este projeto de forma separada do punto de troca de tráfego. Quer dizer, que ele é um projeto, como se fosse um participante, mas, vamos dizer assim, com o intuito de melhorar a internet brasileira. Então, este é o esquema, a ideia é, a partir de São Paulo, a gente contratar os transportes até as outras localidades, e, nesse transporte aí, a gente vai fazer com que as CDNs que estão em São Paulo alimentem os seus conteúdos nessas outras localidades, e, obviamente, tem algumas particularidades de algumas CDNs que necessitam de muito mais trânsito que os outros, ok? Então, a ideia aqui é compartilhar esses custos, ok? Quer dizer, que, então, o NIC vai, vamos assim, tomar a iniciativa de levantar todos esses custos, pagar e receber o dinheiro dos participantes, de tal maneira que a gente tenha uma equação resolvida, né, em relação a esses custos necessários para a gente ter essa solução, ok? Obviamente, quer dizer, que a gente está tentando um modelo em que não seja aquele modelo que as CDNs praticam hoje, né, porque, vamos dizer assim, eles entregam os servidores, e esses servidores aí são totalmente custeados, aliás, todo o resto é custeado pelo, digamos, provedor de acesso. A ideia aqui, nesse projeto da UPCDN, que as CDNs também, elas contribuam com esse custo aí. Então, essa ideia aí, né, para a gente atingir os objetivos principais, que é aumento da qualidade, diminuição dos custos, e a descentralização do IXPR, que está muito centralizado em São Paulo. Então, é isso. Muito obrigada, Milton. A continuação, temos a Cristian Kaffmann, de Akamai. Cristian é diretor, senhor de serviços de rede Akamai Technologies, um provedor líder em serviços CDN, encabeça o departamento de serviços de rede, o qual é responsável por peering e o soporte aos partners da rede, e a arquitetura da rede de Akamai. Les deixo com Cristian. Adelante. Obrigado. Muito obrigada. Boa. Do I have to switch, ou se switch automaticamente? Aqui vamos. Boa. Oi. Eu sou Cristian, de Akamai. Obrigado aos panelistas, antes, que já se mostrou a maioria das questões, então, eu estou feliz de dar o nosso ângulo. Que, para ser honesto, é relativamente similar. Eu não vejo, na verdade, um grande descanso lá. Mas, vamos ver. Akamai é uma das globales CDNs. A primeira slide é só para dar uma impressão de que nós somos globais distribuídos, que é um ponto. E o outro ponto, que é que nós somos presentes em um pouco mais de 110 I-Accesses no mundo. Então, nós temos extensão experiência com I-Accesses. Nós somos presentes em praticamente todos os continentes em I-Accesses, e nós temos visto que a business model e como eles reactam, e como eles funcionam, e como eles funcionam, e como eles funcionam em I-Accesses em I-Accesses. E isso pode explicar um pouco a pouco, hoje, como nós, as companys, reagimos em diferentes áreas. E aí, bom. E aí, a primeira pergunta é que nós nos juntamos em I-Accesses. Bom, there are many reasons. A mais comum, se você perguntar, se você perguntar, é para reduzir custos, especialmente transit custos. Quem no dia acha que isso é um dos mais importantes, se não o mais importantes, para o pior? Não é mesmo half de pessoas. Então, eu estou muito curioso o que o resto acha que nós realmente precisamos pior. Mas, isso é o principal motivo que as pessoas mencionam, quando a pergunta vem de I-Accesses, por que você quer ir para um I-Accesses? E eu come back para isso em um pouco mais de um ponto. Outro motivo é muito claro. Lá-ratenca, se você estiver mais perto do end-uso, para um network, em vez de chegar de um outro país, ou por um outro outro outro, ou por um outro outro outro, em entretenimento, então, é um melhor experiência para o end-users, e, porém, também, é melhor para o CDN. You get a higher throughput which is important for video and if you go to iAxis you can have a better geographic coverage. You have multiple vectors probably into a network so you can reach it via peering, in our case we might have servers in a network but we also can reach it via transit so you also have redundancy and overflow for various scenarios. And it actually helps the ecosystem. An ecosystem is just a complete ecosystem if you have all the participants and players in a region participating and interconnecting to each other. So CDNs are certainly one of the players you have to have in an ecosystem to have it complete. A short look at the costs at iAxis in general. I guess this is true for everyone who participates on an iAxis. You have the CARPEX and the OPEX for routers or whatever equipment you connect to an Internet Exchange but usually one or the other version of a router. You have the port cost for the iAxis. You have cross connect fees to reach that particular iAxis. And then it depends on if you're just going to a particular data center to peer then you would also need the collocation space for your router and or back holding line to that facility. That is a little bit of simplified version and assuming you're already there. But these are usually the minimum costs. If you're already in the facility of the iAxis for one or the other reason then this is usually parts of what you need. A short look at the costs for Akamai. And I guess that is to a certain point true for other CDNs as well. So on top of the CARPEX and OPEX, the costs for the routers we just talked about, the content we are delivering to the eyeballs usually comes from servers. So these servers are connected together with switches depending on how many you need and how the infrastructure might look like. But this is not just one router. This is a cluster with depending on how big it is and how much capacity and traffic you need in that particular iAxis. This is a serious investment. Depending on the efficiency of the servers and how everything is structured we talk about multiple of thousand dollars. 10,000 up to 100,000 really depending on the size. So this is quite a big investment for the CDN. Then these servers have to be co-located, right? They need power, they need electricity, so you have usually co-location costs for that as well. And depending on which kind of CDN you talk to, like in our case we don't have a backbone. So that means the file which you want to download from that particular cluster or cache has to be sent into it, which usually happens via transit. So you need cache for transit for that as well. So these are the additional costs a CDN basically has to bear when it comes to an iAxis, which a provider in this way and ISP doesn't have in the same way. So, how do we make a decision if you want to join an iAxis? Well, we make a comparison. We make multiple comparisons, but two factors are probably the most important one. One is, what does it cost us to serve a bit from there? And that goes back to my original question, who believes that peering should be cheaper than transit? If we make a cost analysis and we figure out that with all the included costs we actually would pay more than transit, like significant more, then this is not a business case which we find viable. Another component is of course performance benefit. But, you know, there's just so much performance gain you can have which would cover for costs or extra costs. So, the cost part is certainly number one here. So, there are now two options, right? You make your analysis, you figure out what an embed would cost you now at this particular iAxis when you join it, after you have factored in all the costs you have. And then you compare it with your current model where you can deliver from right now. And then if you figure out that it is more expensive, the answer could be, well, no, and you walk away. End of story and we wouldn't have much conversations. Or, and this is the other alternative, you can have a conversation. You have a conversation with either the IXP or the local community. You try to explain what your problem is, what you want to do. And then you find a creative solution. This is not much different than peering in general, right? The idea of peering is that you have a mutual benefit. And if the benefit is just for one side or it doesn't make sense for the other side, then you just don't do it. And we are usually quite successful. As you have seen, 110 IXs and also many in emerging markets, some in Latin America, a lot of them actually also in Africa. So, we put actually quite a lot of time and effort into to find the sweet spot. Something which makes sense for the community in the particular country, the IX, but also for us. And then there are different models and it really depends on the market. There is no one-size-fits-all. There is not a model A. If not, then go for model B. Because the markets are very different. And then depending on how the market works, we can come up with different solutions which worked. And yes, it is true. The CDNs, and we are one of them, ask either for a cost reduction that might be related to the port. It might be related to the transit or the color requirement or a combination of it. To come at least to the same point as transit. Otherwise, as I said, I guess it is not really a much viable business model to go for it at an IX if you actually have to pay more for it. Thanks. Muchas gracias, Cristian. Ahora quisiera, si hay preguntas de la audiencia para aceptar preguntas a cualquiera de los speakers de esta tarde. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Allá atrás, por favor. Quería preguntarle a Milton en castellano. ¿Está bien, Milton? Sí. En el caso de los IXP que están repartidos por Brasil, para los proveedores que solo están conectados en algún IXP lejos de San Pablo, los costos de acceder a los contenidos que están alojados en San Pablo son los mismos que los de los operadores locales. ¿Están conectados ahí o pagan un costo de transporte adicional, siendo que el NICBR es el operador? Justo para entender, todos los puntos de troca de tráfego operados por el NICBR son isolados. Estos son interligados. Estos son interligados. Estos son interligados. Estos son interligados. Entonces, si algún participante de un punto de troca de tráfego distante de San Pablo quiser tener el beneficio de tener el contenido de San Pablo, ha de contratar transporte hasta San Pablo. existen varias empresas que hacen eso y aquel mapa con los participantes de otras regiones algunas son de otros internet exchange point entonces hay empresas que vendan transporte de un internet exchange point para otro entonces es el costo que él va a tener que digamos pagar para poder tener el contenido de São Paulo Tengo una pregunta a través del chat de Gregorio para el panel Gregorio Manzano de Venezuela Buenas tardes Saludos a Hernán y a los demás amigos panelistas Una pregunta para el panel ¿Existe o es viable un IXP que a pesar de no generar ahorros y beneficios de tránsito peering se mantenga operativo por razones técnicas o estratégicas? ¿Bajo cuáles circunstancias es viable este modelo? Gracias Gregorio No sé si alguno de los IX quisiera responder Sí, me parece que la pregunta está no sé si era para este panel pero bueno la pregunta se refiere a que no hay beneficio en tránsito peering dice y si se mantiene operativo por razones técnicas o estratégicas si es viable o no el modelo ¿Verdad? Sí, Gregorio a ver, por lo menos hablo de nuestro caso en nuestro caso si no hay beneficio no hay miembros si bien es cierto que hay una apuesta inicial cuando uno abre un IXP yo no creo que se sustente si no hay beneficio en nuestro modelo pensá que todos los gastos son sustentados por los miembros entonces si realmente no ven un beneficio genuino en el corto plazo ese IXP no existiría yo creo que nosotros en nuestros números podemos demostrar que los beneficios son muchísimos hay algunos casos que son tremendamente extremos el primer IXP que abrimos por fuera de Buenos Aires en Neuquén muchas veces contamos el caso de que la cooperativa San Martín de los Andes se paga 450 dólares el megabit y pasó a pagarse 90 dólares el primer día hoy obviamente tienen costos sustancialmente menores estamos hablando de una localidad a 1500 kilómetros de Buenos Aires entonces y esto es replicable en todo el país o sea todos los que estamos dentro del modelo de acabase estamos porque estamos convencidos que el modelo nos sirve nos sirve para mejorar los costos y para hacer crecer nuestro tráfico así que yo creo que tiene que ser definitivamente sustentable ok bueno como moderador quisiera resumir un poco lo que presentaron otra pregunta hi Bill Woodcock with Packet Clearinghouse I just wanted to provide a little bit more of a follow-on answer to that last question the question is whether there are exchange points that continue to exist despite not providing any benefit so the benefit so the benefit that IXPs create is production of internet bandwidth an IXP that creates no benefit is one that no traffic is flowing through you could also have an IXP that created no net benefit that is the traffic flowing through was worth less than the cost of participating in it which would be kind of a different question and would have sort of a different answer so the first question that they answered I don't know of any that continue despite having no traffic through them several militaries have proposed to operate exchange points as a backup infrastructure like that right that you'd have a government operated exchange point that would provide a backup path for a private sector operated exchange point but governments often don't get around to these kinds of projects and everybody eventually comes to the conclusion that well if we build all this there's no reason not to actually run traffic through it so I don't know of any cases in which that has actually come to pass so a policy driven exchange point that doesn't actually pass traffic there are exchange points that exist while passing little or no traffic because people anticipate future growth right they anticipate more people will join more networks will pass more traffic so there are exchange points that continue to exist in the hopes of creating benefit in the future and there are also exchange points that cost too much money so they fail to generate a net profit but I would say that those are all kind of at the low end problems of exchange points that haven't yet succeeded los puntos de intercambio de tráfico también están trabajando en crear modelos que permitan la participación de las diferentes CDN como en el caso de Brasil un proyecto nuevo OpenCDN entonces es algo flexible es algo que depende de cada caso se han identificado al menos dos modelos en donde puede funcionar igualmente uno u otro dependiendo de las circunstancias del escenario en donde se lo implemente bueno eso sería más o menos el resumen que yo veo de esto y quiero dejarles a cada uno de ustedes con sus palabras finales que mensaje ustedes quisieran dejarle al auditorio a la gente sobre este tema de la competición de costos y que se genere una sinergia entre CDN y puntos de intercambio de tráfico en el orden que que intervieron Hernán bueno yo desde la presentación de Mauricio y también en mi presentación apareció la palabra cooperación y en la presentación de Akamai apareció también la palabra creatividad me parece que las dos palabras deberían ser un poco el resumen o quizás el punto de partida digamos para pensar como los IXP y las y las CDN nada nos nos casamos digamos con el concepto este de la media naranja y nos dedicamos a crecer juntos para tener una internet mejor y más grande de acuerdo creo que la palabra creatividad y cooperación son importantes creo es importante dejar claro que de nuestra parte siempre siempre es buscar el como si muchas veces tenemos pláticas con con IXP que a lo mejor son un poco más pequeños de lo que quisiéramos pero si no es hoy va a ser mañana va a ser pasado mañana y estamos buscando maneras de cómo sí entonces creo que dejar líneas abertas de comunicación ir platicando del estatus y de cuáles son las limitantes para llegar ahí creo que siempre es algo que se puede resolver entonces creo que ese es el mensaje que queremos dejar nosotros yo começo diciendo que internet para todos para buscar una solución a gente precisa a gente tem um problema que eles chamam de problema de ação coletiva ao mesmo tempo que um provedor de acesso tem que brigar pelos seus clientes esses mesmos provedores de acesso tem que de forma colaborativa fazer com que a infraestrutura tenha custo menor e tenha melhor qualidade e internet exchange point ajuda nesse processo que a medida que junta os participantes os coloque em contato nos seus pirem fóruns para que o processo de colaboração continue e essa criatividade obviamente é importante esse projeto OpenCDN ele nasceu de várias discussões e problemas se portado pelos próprios provedores então é uma tentativa de dar um novo caminho para o nosso problema e que visa melhoria e redução de custo e melhor qualidade para todo mundo cdn e acces se 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 colaborar together e entendre cost e needs e constraint e motivos de los diferentes partenarios, entonces podemos encontrar una solución. Como dije antes, estamos en 110 IACCES y usualmente cuando tienes un diálogo abierto y hablabas con los otros y descubres lo que puedes hacer y lo que quieres hacer, también hay una solución, al menos en 99% de los casos. Muchas gracias. Creo que es un tema que podríamos seguir discutiendo durante mucho tiempo. Lamentablemente el tiempo ya se ha agotado el día de hoy. Simplemente agradecerles a los panelistas. Si tienen alguna pregunta, todos los que estamos aquí vamos a estar presentes en el Coctel Piri Forum que va a tener lugar ya mismo luego de que terminemos esta reunión. Entonces podemos seguir discutiendo estos temas ya de cerca y cara a cara con cada uno de ustedes. simplemente muchas gracias. Con esto cerramos el Foro de Interconexión Regional 2016. Gracias por su presencia. Me dicen que los buses están afuera esperando. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo año. Gracias. 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 Gracias por ver el video.